¿Qué es la urgencia en el trasplante renal? ¿Qué es la urgencia en el trasplante? ¿Qué es la urgencia en el trasplante renal? 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 Bueno, pues lo voy a volver a poner para atrás. Cuando se informan estas cosas en los estudios, me basan en lo que se hacía sobre todo antes, de cuáles eran los locis que más relación tenían con la supervivencia. Se tiene en cuenta el locil A, el B y el DR. Entonces, tiene dos incompatibilidades en B, tiene una incompatibilidad en A y tiene una incompatibilidad en DR. En total tiene cuatro. Eso, en general se va a perseguir esta compatibilidad, sobre todo DR más que B y más que A, pero sin embargo, cada vez sabemos más de trasplante, cada vez se van viendo más especificidades de anticuerpos y se van poniendo otros locis a los que tener en cuenta. También os hago esta misma pregunta. ¿Habríais puesto la misma inmunosupresión? La habíamos puesto Vasilisimab y tripeterapia convencional. Vale, bueno, pues así en general parece que estamos de acuerdo. El inhibidor del emetor, yo en mi caso no lo pondría porque es una IGA de base. Vale, la proteinugria que nos puede dar estos fármacos nos va a marear un poco. Y respecto a la timoglobulina, en lugar del Vasilisimab, se podría poner. Pero sí que es verdad que este es un paciente que a priori no tiene mucho más riesgo de retraso de la función del injerto. Es una muerte encefálica, que el tiempo de isquemia ha sido corto o corto para lo que estamos acostumbrados. Y en principio la estrategia de intentar poner timoglobulina para ahorrarte acrolimos en este caso no nos cuadraría tanto. Aunque se podría poner, ¿eh? Y os presento a Manolo, el que va a las tres. Manolo nos gusta un poquito menos. Es un varón de 57 años, poliquistosis, hemodiálisis hace ocho años. Actualmente con una húmero basílica derecha porque ya lleva dos fístulas trombosadas, no orina nada. Es hipertenso, deslipémico, es fumador, un infarto al mes del inicio de la diálisis, luego una hemorragia digestiva posterior. Además, ahí requieren muchas transfusiones. Además, en la lista de trasplante, como no tiene hueco, se le emboliza el riñón izquierdo. O sorpresa, tiene un pérdida calculado actual del 85%. Está muy desmotivado porque no le llaman para trasplante y a veces se enfada, no toma la medicación. Nos gusta un poquito menos Manolo, ¿no? También pobre hombre. En este caso, además, le hemos puesto a las tres de la tarde el riñón. Tiene un tipo de isquemia de 19 horas y aquí creo que estamos todos de acuerdo en que le pondríamos timogolbulina, ¿no? Por el nivel de sensibilización que tiene. Mientras Francisco está llegando al hospital, el primero, estamos teniendo una guardia malísima, nos vuelve a llamar Coordinación y nos ofrece un riñón derecho procedente del hospital de Castellón de un adonante de grupo A de 77 años, una asistoria tipo 3, un acido isquémico, hipertensa, diabética, prótesis aórtica, nos gusta mucho menos, ¿no? Recordamos grupo A, 77 años. Aunque estos parámetros no están muy validados en España, así que le hemos hecho un KDPI o un KDRI en el que nos dice que tiene un riesgo de retraso de la función en injerto interesante. Y antes de decir nada, aún no tenemos el tipaje, queremos saber cuántos tenemos en lista de esta edad. Y de este rango de edad tenemos a cinco pacientes, tres de ellos muy sensibilizados, uno de ellos acaba de ser metido en lista hace 15 días y la otra, Teresa, lleva cuatro meses en lista de espera. Nos llaman el monólogo y nos dice que los que están sensibilizados tienen deseas y nos quedarían Rodrigo y Teresa como posibles receptores. ¿Aceptáis el riñón? Esto no hay una respuesta correcta, evidentemente, pero quiero ver la opinión de la gente. Sí, sin biopsia. Vale. No me esperaba esta respuesta. Vale. Bueno, a ver, la biopsia muchas veces, esto siempre lo decía una junto que ahora está en Castellón y antes era de la fe, David, que la biopsia la pides para ver qué te encuentras y qué esperas encontrar. Es verdad que era diabética de tres años de evolución, enfopatía diabética no va a tener, pero bueno, a mí por lo menos me da tranquilidad tener una biopsia, la verdad. Y luego la tercera opción, eso es cierto, eso es totalmente cierto. Yo creo que ahora que el futuro es ir a lista única, creo que esto va a ser más beneficiado, porque puede que mis pacientes de la fe no tengan esos sensibilizados, pero a lo mejor hay uno en el peset con un perreo del 70% que le va a venir bien. Pero bueno, en este caso nosotros solicitamos biopsia, tenía un score de tres con vasos bien y se lo pusimos a Teresa, que era una mujer de 76 años, una enfermedad renal crónica por nefragiosclerosis, inició DP hace seis meses, todo bien, salvo la hipertensión, que tiene una incontinencia urinaria leve y que ingresó hace dos años por una piel o secundaria a una coli. El tiempo de isquemia son de 18 horas y comparte con el donante un DR y dos B. Aquí nos hago pregunta para ir más rápido, pero bueno, haremos tacrólimos, micofenolato y esteroides, pero como pauta inmunosupresora podemos tener la duda de si utilizar dimoglobulina con intención de arragar tacrólimos o si utilizar vasilisimab. La duda menos puede generar por el riesgo infeccioso que puede tener la paciente. Creo que no hay una respuesta correcta para esto y al final hay muchos protocolos de muchos hospitales que cambian. Y vamos a qué ha pasado con nuestros pacientes. Francisco tiene una buena evolución inicial, todo bien, salvo que como incidencia quirúrgica se tuvo que ligar una polar inferior y mañana del día 2 post-trasplante, enfermería nos dice que le está saliendo un poquito más de líquido por la herida, pero nada más, no le duele nada, la analítica todo bien. Sin embargo, esa misma tarde en la guardia el ritmo diurético desciende y el paciente refiere un dolor perinjerto intenso. Las constantes, que esto es importante, las constantes las tiene en rango. ¿Qué haríais? Vale. Sí, es lo que haríamos. Sí que es verdad que también le pediríamos una analítica, que creo que es lo que le falta a la opción final. La bioquímica del líquido presentaba una creatinina de 12 versus la creatinina sérica que la tenían en ese momento en 2. En la ecografía no había colecciones, pero sí mostraba líquido libre. Lo que tiene Francisco es una fuga urinaria. Se producen típicamente en los primeros días post-trasplante, como riesgo o disponen por la presencia de NTA y la ligadura de arterias polares inferiores, porque muchas veces las polares inferiores son las que irrigan el ureter y como prevención, además del uso de ureter corto y evitar la ligadura de las polares, es el uso de doble jota. En nuestro caso se pone doble jota a todo el mundo. La clínica es la que os he contado y el diagnóstico se puede empezar con la creatinina de líquido de entrenado, pero sí que es verdad que no es el diagnóstico definitivo, que muchas veces no hace falta con ese líquido ya más urología. Si no llevase sonda, aunque en este momento del trasplante todos llevan sonda, habría que sondarle y contactar con uro. Sobre todo cuando pensamos que la causa es isquémica, como puede ser en estos pacientes, el enduro lógico no va a ser efectivo casi nunca y tendría que ser un tratamiento quirúrgico. Y así hablando de complicaciones quirúrgicas, además de la fuga urinaria, pues podemos tener una infección de la herida quirúrgica, una hemorragia, que vamos a pensar en un sangrado activo cuando tiene alteraciones del estado de hipotensión y demás, y a lo mejor ir más en un hematoma cuando las constantes están en rango y la anemización va poco a poco. También podemos tener complicaciones de la pared abdominal, como eventraciones y acumulaciones de líquido. La más frecuente no es la fuga urinaria, en el urinoma, es el linfocel. El linfocel al final es una acumulación de linfa que viene porque en el quirófano se accionan linfáticos y generalmente son asintomáticos y no hay que hacer absolutamente nada. Sí que es verdad que muchas veces pueden comprimir estructuras o se pueden infectar y en ese caso había que hacer drenaje. En la ecografía que veis hay un acumulo de líquido para diferenciar entre el linfocel y el urinoma, habría que hacer la bioquímica del drenaje. Otra complicación mucho menos frecuente son las trombosis. Las trombosis de la arteria renal es la más rara, como factores de riesgo, pacientes con tendencia trombótica, múltiples arterias y hipotensión, y las de seleco y no flujo. En el caso de la trombosis venosa renal, factores de riesgo, aparte de hipotensión y percoagulabilidad, también tendremos acodamiento de la vena renal o estenosis en esas zonas. Cuando le hacemos la eco, veremos el flujo sistólico normal, pero podemos ver inversión de flujo diastólico y ya si es completa no habría flujo venoso. Y la obstrucción urinaria, poco de decir, ya lo sabéis. Francisco se lo opera y va fenomenal. El día más siete está con una creatina 1,3, se va a casa y en consultas externas hasta se apunta a deporte y trasplante España. Es un motivado. Pasamos a Manolo. Si os acordamos de Manolo, que es el de las 3 de la tarde, tengo que estar atento en varias cosas. Historia de trombosis, había tromoságodos fístulas, antecedente de infarto, estate agregado, además está altamente sensibilizado, tiene un tiempo de isquemia de 19 horas y en el seguimiento de consultas externas a veces no se tomaba los fármacos. Cuidado con el rechazo. Sale de quirófano con una diuresis de 20 mililitros hora, recordamos que no orinaba nada, y bueno, drenaje bien y pulsos y pedidos conservados. Os pongo este algoritmo, que es lo que pone Danovich en el libro de trasplante sobre cómo habría que tratar un paciente oligúrico. Yo no estoy de acuerdo con este algoritmo, que os veo haciendo fotos, porque me parece que en pacientes con riesgo, por ejemplo, trombótico, como podría tener Manolo, yo no me espero hacer el estrés de furosemida para plantarle la ecoenzima. Tenemos que descartar, yo no me esperaría, si tenemos sospecha, evidentemente. Y luego, la gran pregunta nefrológica es la dosis de furosemida. Yo no sé qué opináis. Ahí Danovich recomienda 100 miligramos intravenosos para todo el mundo. ¿Vosotros qué pondríais? Hay muchos resis de la fe, creo. Bueno, yo personalmente lo que pondría es un miligramo kilo, pero esto es una opinión personal. Igual que puedes manejar un fracaso renal, anúrico en una NTA. Muchas veces lo segundo, lo que ocurre es que estamos poniendo furosemida, no funciona y venga a ponerle furosemida, no nos llaman enfermería. Pero bueno, no creo que sea una estrategia mejor una que otra, no tengo la verdad absoluta, pero bueno, hay diferentes formas de hacerlo y funcionan. Y nada, pues a Manolo estaba polémico, habíamos garantizado que la polémia estaba bien, la sonda era permeable, el flujo era normal, le hacemos el test de estrés de furosemida y funciona poquito y en el día uno necesita diálisis y tiene un retraso de la función del injerto. En el hemograma y linfopenia, mínima amenización, plaquetas en rango bajito, LDH mínimamente elevada, le irruina ahí y la ICO bien. Al día siguiente nos vuelven a disminuir las plaquetas. Nos empezamos a poner nerviosos, pensamos en mal y le ampliamos con un frotis sanguíneo que no tiene esquistos y la octoglobina no está consumida. Entonces damos por hecho que es por la timoglobulina y le reducimos la dosis a la mitad. El cuarto día no mejora y recordamos que Manolo estaba sensibilizado así que le pedimos una biopsia. Los radiólogos no la hacen cuando nos la hacen, pero bueno, pedimos la biopsia. En el creso estubular aguda sin signos de rechazo. Poco a poco va mejorando y se va a casa. El día 15 con una creatinina de 3,5 que va bajando en consultas. ¿Qué le ha pasado a Manolo? Tiene un retraso de la función del injerto. ¿Cuál es la causa más frecuente? La lincroestubular aguda por una lesión de isquemia de la reperfusión. Pero en nuestros corazones siempre tiene que estar el rechazo agudo, la toxicidad farmacológica, sobre todo en niveles altos de tácro, que muchas veces al principio es muy difícil controlar, y otras causas como urológicas vasculares, etc. El vídeo que pongo es una charla de retraso de la función del injerto espectacular que dio Jordi Spi, que os la recomiendo. Está en la Sociedad Valenciana, en el YouTube. Pues bueno, Manolo va mejorando, la creatinina va más baja que tiene, es 1,2. Lo que pasa es que a los tres meses y medio acude a urgencias por diarrea, de cinco deposiciones líquidas al día, algo oscuras, asocia molestias abdominales, febrícula y mucha, mucha astenia. Como datos de interés, hace una semana había recibido un antibiótico por una infección dental y que se había visto la última vez, hace 15 días, en la de tres meses post-trasplante. Se había aumentado el tacrólimus en el contexto de infratosificación y se retiró el BALCITE por cumplir los tres meses. Os pongo ahí un poco de resumen de cómo estamos en el estatus CMV, serología pretrasplante con IgG CMV positivo, donante igual, la última carga viral que tenemos es negativa, y Manolo tiene un cuantiferón CMV negativo. Pues bueno, ¿qué hay que hacer en una diarrea en un trasplantado? En urgencias. Anamnesis, exploración física, constantes, una analítica completa con perfil hepático, reactantes, gasometría venosa, una normal y sedimento e iones en orina. Luego, siempre obligatorio, obligatorio coprocultivo y toxina de clostridium. Esos en urgencias. Sí que es verdad que si ya tenemos un antígeno en heces y unos parásitos, como bien nos han enseñado Laura en la charla, pues estaría bien tenerlos. Hemocultivos y fiebre y gram y urocultivos y clínica mincional acompañante o fiebre. Muchas veces, la diarrea es un síntoma de la infección urinaria y luego la infección urinaria da la cara después. ¿Hay que ingresar a todo el mundo? No. ¿Vale? Si tiene buen estado general, una función renal normal, no hay alteraciones iónicas, pues se puede ir de alta a domicilio. Lo que sí que sería recomendable es adelantar la cita en consultas externas y solicitar ahí por la analítica con niveles y una PCR de CMV. Ahora, si tiene cualquiera de las otras cosas, hay que ingresar y hidratar. ¿Vale? ¿Qué le pasaba a Manolo que tenía un fracaso renal agudo, alteración de la función hepática, aumento de PCR sin procalcitonina, una pancitopenia y una acidosis metabólica? Por cómo sospechamos y ya un poco adelantándonos, ¿qué tratamiento empezaríes? ¿Qué le pasaba a Manolo lo que le pasa a Manolo es una enfermedad por CMV, luego lo comprobamos después. Lo de esperar a resultados microbiológicos no es descabellado, o sea, tampoco hay que adelantarse a los acontecimientos, pero sí que es verdad que le acababan de quitar el valsite, tiene una clínica muy, muy, muy sugestiva, te lo está pidiendo el cuerpo. Tiene una enfermedad porque tiene afectación de órgano diana, recordar las enzimas hepáticas alteradas que tenía y, bueno, todo el cuadro general. Sí que tenía CMV con carga viral altita. Se puso la enciclovir y se retiró el micofenolato mientras estaba con el tratamiento intravenoso. Luego, como nos daba bastante miedo por ese riesgo inmunológico, se reintrodujo a dosis más baja y se curó de CMV, pero al mes aumento de proteinuria, deterioro de la función renal, biopsia, rechazo. También se trató de eso y fue bien, pero Manuel es un paciente muy complicado en consultas, es alguien que va a llevar de cabeza, habrá que hacer un seguimiento más estrecho del habitual en cualquier trasplantado con un balance de inmunosupresión, riesgo de infecciones muy estrecho. Y como cuadro, un poco resumen de tratamientos que habría que empezar, solo quiero destacar en el clostridium difícil que la fideoxomicina ya ha demostrado mejoría versus la banco y que en el CMV cuando la afectación es leve o moderada pues podemos tratar con Bacite, pero cuando la enfermedad es grave, hay emasión de tejidos, cargas virales altas, tendríamos que tratar con el ganciclovir. Y por último, Teresa. Teresa también tiene retraso de la función del injerto para sospecha de absolutamente nadie, acordaros del donante, pero va mejorando poco a poco, a las tres semanas se va con una cría de dos y sí que en el ingreso tiene una infección por clepsia y la neumonía tiene un seguimiento adecuado en consultas externas aunque nos varía un poquito la función renal, nos altera mucho que si la hipertensión va para arriba, que si tiene un poco de edemas, no nos termina de gustar la evolución de Teresa y es que al mes y medio acude a urgencias por disnea, edematización, una emergencia hipertensiva con una creatinina de dos y medio, una radiografía con edema o de pulmón, los cardiólogos al estarle hacen ahí una coca de urgencias y dice que todo ven como por ellos, como siempre, por otra parte, y nada, el residente de nefrología que está de guardia se acuerda que durante el ingreso le costó mucho bajarle la tensión a Teresa, tuvo que asociar un montón de cosas y se le ocurre la idea de llamar a rayos de urgencias y pelear una prueba diagnóstica que le cuesta un poquito pero al final se la hacen y le encuentran esto, le encuentran un aumento de brusco de la velocidad cuando lo miden en la arteria renal y un latido parvus y tardus cuando la miran en las intrarrenales. Lo que tiene Teresa es una estenosis de la arteria renal. ¿Cuándo la vamos a sospechar? Cuando hay un empeoramiento de la tensión, cuando no hay una labilidad y un empeoramiento también de la función renal sobre todo si hay un fracaso renal en el contexto de inicio de IECA sobre a dos y muchas veces puede dar clínicas de episodio de pulmón repentino los edemas flash estos que se llaman. Si la ecodopler nos hubiese salido negativa no nos lo descarta. La prueba con estándar es la arteriografía renal pero bueno a veces también se hace un angiotac primero. Si es en el primer mes la mejor opción suele ser una revisión quirúrgica después del primer mes suele preferirse la angioplastia que es lo que se le hizo a Teresa se confirmó la estenosis se trató y evolucionó muy bien. Y para acabar quería hablar de la causa más frecuente de urgencias de un trasplantado que es el trasplantado renal con fiebre ya solo en el motivo de triaje de gorión es lo que pone. Le puede pasar a cualquiera de los trasplantados y por eso pongo las tres caritas pero sí que es verdad que cuando los pacientes con más riesgo inmunológico o sea los que llevan más inmunosupresión tienen más riesgo. Aquí importantísimo la cronología cuando es menos de un mes vamos a pensar que es algo relacionado con la técnica quirúrgica a lo mejor con un acceso que tiene y hay que tener mucho cuidado con las infecciones nosocomiales multiresistentes normalmente van a venir una infección del hospital hasta los seis meses hay que tener cuidado con las activaciones de las infecciones latentes BK, CMV y secundarias a defectos inmunocelular pueden ser graves pueden ser mortales hay que tener mucho cuidado con estos pacientes que a lo mejor en urgencias están con una PCR de 10 y al día siguiente están en 200 y sépticos perdidos y luego las que son de más de seis meses pues en principio vamos a pensar más en patógenos de la comunidad aunque bueno siempre puede haber un cimobotardí o un neumocistis tras haber quitado el profilaxis y lo que tienen en común todos 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 es la infección urinaria es la infección más frecuente en el trasplantado y es potencialmente grave ¿qué hacemos? bueno pues si el sexen no es compatible con sepsis ABCDE hay que poner fluidoterapia antivioterapia empírica etcétera hay que hacer siempre una análisis detallada exploración física constantes y lo que yo llamo el perfil veterinario pídele de todo porque va a tener una analítica sanguínea con función renal iones perfil hepático reactantes de fase aguda hemocultivos anormal sedimentogranio incultivo radiografía de toras y en función de lo que te vaya contando también le vamos a ir pidiendo una cosa u otra ¿ingresamos a todos? pues bueno este algoritmo lo he sacado de urgencias del rocío de Sevilla aquí un poco lo que nos comenta es en función de cuánto tiempo haya pasado del trasplante para aquellos que tienen menos de seis meses desde el trasplante jamás desde el alta aunque yo incluso a lo mejor soy un poco más cagada pero casi lo extendería al año porque hay veces que se ponen muy sépticos posteriormente por supuesto también nunca dar de alta a alguien que no sabes por qué le viene la fiebre las fiebres a estudio y más en pacientes inmunodeprimidos hay que tratarlas hay que ingresarlas hay que pedirles esas cosas ahora bien si por ejemplo tenemos una viriasis o leve que además lo focalizaba mucho aquí que ya haya pasado más tiempo sí que se puede dar de alta incluso alguna infección de orina que vemos que tiene un cultivo propio reciente más o menos multisensible a todo y que ha respondido previamente bien a un antibiótico oral también se podría dar de alta pero con cuidado y adelantando la consulta externa nunca hay que menospreciar esta sintomatología y nada muchas gracias aplausos